Bueno, último intento de encontrar algo decente en Game Boy Color, así que... Ay, esto va a ser molesto. Vamos con algo un poco más bajo. 72. No, vamos con 77. 77. 73. 83. 85. 77. Bitmania, pero esto es un juego de ritmo en una Game Boy. ¿Quién fue el tarado que se le ocurrió poner un juego de ritmo en la Game Boy? En la Game Boy. Bitmania, te trajo bien. Ay, Dios. Bitmania. Vamos en un minuto. Uy, ok, ya, a ver. Vamos a hacer... Ok, me asusté con ese润oon, pero ok. Konami, Konami, Konami. mi computadora de internet copia ok que buen inicio creo que mis oídos sangrenen esto parece un efecto de sonido que fue tal lo que seguro pero hay bitmania o bitmania bitmania en la puta gameboy bueno gameboy color me da la mierda no no prefiero sufrir por mi hija ay por favor baje el volumen arcade gameboy mix prefiero arcade ni siquiera muestran la preview de los cosas funk cat el la canción del gato la canción de upa quien ver es upa mis oídos sangren ok es a que tengo que gritar pero porque qué mierda no entiendo por qué hay dos más qué mierda como supones que tengo que apretar ese rojo que viene ahí y como es posible que todavía no haya muerto esto fue todo no fui me estoy divirtiendo andate a la puta que te parió y ese gato zombie me da miedo pija es mis 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 me importa una pija me da miedo ese gato encima mis oídos bueno no está tan insoportable pero no saben que ya entendí el mensaje entendí el mensaje de que no te agrada que pierda los sonidos gato gato amargado pero si te digo la verdad me importa una mierda así que a la mierda con este juego y por favor si ponen un juego de vid maniela el grupo para el culo que le importa gay jajajajaja jajajaja 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 jajaja jajajaja jajaja jajajaja jajaja jajajaja jijajajaja